Con motivo de celebrarse el aniversario del nacimiento de Ernesto Che Guevara y el titán de bronce Antonio Maceo, se inauguró la exposición Ernesto Che Guevara, comandante del ALBA, una muestra fotográfica que refleja a través de 22 fotografías los momentos más significativos de la vida y obra del Che. Hoy le dimos un homenaje a través de esta muestra fotográfica que permite conocer las múltiples facetas del Che, un hombre que luchaba contra las injusticias sociales y se convirtió en un héroe de los nuevos grupos izquierdistas que surgieron en la década de 1960. La construcción de un nuevo modelo de cultura en este proceso en el cual estamos ascendiendo, nos permite determinar que la cultura es una sola, donde la gente que estaba excluida de la cultura ahora puede hacerla. Incluso este es un momento histórico porque coincide precisamente con ese festival, esta exposición del Che Guevara, un personaje tan importante dentro de lo que fue la Revolución Cubana y lo que es la Revolución Latinoamericana. Y en eso podemos hablar porque el mismo Che Guevara también escribía versos y dentro de esos hay unas consideraciones increíbles que nosotros debemos mantener al pie de lucha con esas palabras del Che. Una cosa tan exacta cuando dijo, las revoluciones hay que hacerlas, pero no hay que llevarlas en la boca para vivir de ellas, hay que llevarlas en el corazón. El mensaje de los visitantes a esta muestra fue también dirigido a manera de invitación para todos los jóvenes a que investiguen acerca de la vida de este ilustre revolucionario. Es importantísimo que los jóvenes se acercen para que conozcan la historia de este personaje que dio su vida y no solamente su vida, entregó todo su querer por una causa, la cual pues tuvo sus frutos en el año 59 allá en la hermosa isla de Cuba y que deben acercarse para que conozcan la historia de lo que realmente somos nosotros los latinoamericanos. A todos los jóvenes les daría el mensaje que lucharemos y seguiremos luchando como el heroico Che Guevara que luchó y que nos unamos. Para los jóvenes que van conociendo lo que es la revolución cubana, el comportamiento que tuvieron en todo lo que es el desarrollo de la revolución cubana de estos dos patriotas que, como bien dijeron en el acto, no se midieron, no lo pensaron dos veces para dar sus vidas por lo que es la revolución cubana que como ellos muchos mártires le han dado también. Entonces espero que eso sea un mensaje para todos los jóvenes de lo que es la capacidad de cuando un revolucionario lo quiere dar todo por la revolución es la muestra de lo que acabamos de ver aquí. Con soles de primavera van a apagar la bandera Con la luz de tu sonrisa aquí se queda la clara La extrañable transparencia de tu querida presencia Comandante Che Guevara